Blue Report. El mundo desde México. Amigos de Blue Report, los saludo con mucho gusto. Soy Erika Araujo. Y en esta ocasión me gustaría hablar acerca de este gran reto que ha surgido a través de las redes sociales. ¿Ustedes se han preguntado cuántas enfermedades atípicas, desconocidas y mortales existen en el mundo? Muchas. Sin embargo, pocas son las que tienen la visibilidad que está teniendo hoy en día la esclerosis amotriófica lateral, que es la enfermedad que ha dado a conocer a través de las redes, precisa y justamente con un fin muy interesante, que es el asunto de difundir de qué se trata la enfermedad y, por supuesto, reunir recursos para poder encontrar la cura. En ese sentido me parece interesante primero conocer de qué se trata esta enfermedad. Esta esclerosis es una enfermedad que lo que hace es que hace que los músculos se vuelva difícil de moverlos. Viene una atrofia muscular, también afecta al habla, al pensamiento y, por supuesto, esto es una enfermedad que poco se sabe de ella y precisamente por eso se lanzó este reto que se ha convertido en algo viral. Algo que ha impactado en las redes sociales y que ha tenido mucha resonancia a nivel internacional. Déjame le cuento cómo está la cosa. Resulta ser que hay un ex beisbolista universitario de 29 años, Pete Gates, que tenía esta enfermedad o tiene esta enfermedad y que decidió lanzar este reto a través de las redes sociales. Se trata de un reto muy interesante. Se trata de lanzarse una cubetada de agua helada encima y con ello retar a otra persona para que lo haga. Esto evidentemente ha causado sensación en las redes, pero sobre todo ha logrado el objetivo, que es lo que me parece más relevante. El asunto es que la gente hoy en día está conociendo esta enfermedad y por el otro lado se está buscando recursos para que se encuentre la cura a ella. Evidentemente ha habido muchísimas reacciones. Personajes de todos los ámbitos, Bill Gates, Steven Spielberg, Beyoncé, Lady Gaga, Mark Zuckerberg, muchísimos personajes han decidido lanzarse esta cubetada de agua helada con un fin muy interesante, que es apoyar a la salud en el mundo. Lo cual, desde mi punto de vista, es sumamente interesante. ¿Tú te imaginas cuántas cosas podríamos lograr si nos unimos por ciertas causas como esta que es la salud? Yo te reto a que te lances una cubetada. ¿Tú ya te echaste la tuya? Comentó para Blue Report, Erika Aragón.